creo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo aquí en la moda está que nos llevamos ayer gente la tenemos aquí lado grande regalamos una como en campana una está grande hoy vamos a ver que lo que como en campana la batalla a la bestia gente ya en campanamos la planta y hay una y de una vez y una vez haciendo la vaga raya no la deje que traqueme en eso ella buena la cerraron loco trae la batata trae la hay mi madre gente no la cerraron gente la fuerza la fuerza gente la fuerza gente pero ya la mangamos hay en busca vamos a ver qué fue lo que bajamos lo que bajamos no la cerraron loco y que va aquí a eso vamos a ver qué es lo que es gente vamos a ver qué es lo que con eso a por miren una de ayer no me da que da ahí en la mata que fue qué pasó batata no la desbarataron vamos a ver cómo lo desenredamos gente ahora para arreglarla como dice batata pónganse para acá con esto para acá batata con esto para acá yo como vez que lo que haga raíz pequeño vamos a ver si la podemos arreglar gente como la gente entonces deja ahí ponle algo arriba pues no hay una piedra por ahí algo que se le ponga arriba que no se vuelve o por tiene una estrella esa mira que va a ganar y agente se en todos los lados denle a me gusta gente suscríbanse no lo olviden la primera del día gente y nos rompió la que no llevamos ayer gente mirenla y la primera del día nos rompió una así no loco ponle algo ahí para que no se vuelve exacto vamos a encampanarla de una vez batata así que partir de la colada partimos es que la brisa es muy grande la brisa la va está moviendo da para romperla más gente campana la de nosotros y una vez vamos a seguir la guiando cual tumbamos batata vamos a seguir la guiando le quemamos un solo frenillo gente pero no la dañan a la de nosotros la bueno porque bajo jazán y salva esta no la rompió esa chiquita no la rompió pero lo que tenemos valor aquí van a ver los chiquitos que se llevan 2 chichibras batata de yo creo es grande en verdad así para diseñar todo el kilo desenrédala desenrédala vamos a encampanarla de una vez tienen a me gusta no lo olviden gente comenten los vídeos suscríbanse mira una que da ese de ayer ahí que se le quedó a alguien pues y de la engana me gusta no lo olviden gente comentó en los vídeos van a encampanar a la de una vez batata eso es la buscamos después tranquilo pero se ve del kilo hasta que no llevamos gente va a quedar bien hay dos que da ya la encampanó batata ya ten cuidado batata que recuérdate que se fue de una vez gente y esa no la llevamos pero nada valor nada valor vamos a seguir vamos a seguir la guiando que lo que la planta tenga encampanada ya gente para la cualquiera de la de su insano johan ales insano johan ales insano johan y ales insano johan que lo que para que repiten para que repiten para que repiten gente el verdadero tomalo ahí tomalo ahí el verdadero es mentira es activo gente con campanala de una vez eso es gente ustedes saben ya está desentrada la planta móvil creo que esa planta que nos llevamos se ve que vuela de una gente eso vuela de una vez vamos a ver qué es lo que con eso hay una volando una blanca batata en como diseño tiene como un diseño gente vamos a ver qué es lo que con eso le van a echar la planta ahora gente para que empanada más rápido se enreda un poco el hilo apoyas en campano fue de ahí para si la sierra al uno de los nudos donde está enredando el hilo mi gente como esta gente vamos a ver qué es lo que con eso eso sí que tiene el hilo aterica esta la de nosotros gente ahí mi madre esta que nos llevamos a dar el hilo miren como tiene ese hilo ustedes saben gente que tiene que tener una fuerza bacanísima esta vez que hay ah pero esa quiere como cae que es lo que voy a mandarnos la que quieren hola ya le di una vez entonces gente hay ahora quieren agarrar por la cola batata ten cuidado ya que te la agarren ya que te la agarren nosotros se la vamos a bajar sí porque tiene un diseño yo lo que no logro ver que lo que es como a llegar cuando la bajemos a ver que lo que es como bajar cuando la bajemos la vamos a llegar a ver que lo que es hay gente yo creo que ya la empaquetamos gente ahí sí ahí sí ya la empaquetamos vamos batata vamos batata cuidado batata eso ya tú la traes ya ya tú la traes ya ya tú la traes buena buena la número 2 gente la número 2 comenten los videos suscríbanse no lo olviden ya bajamos la otra mueve que lo que eso mueve que lo que eso batata que fue lo que bajamos que fue lo que bajamos las 6 estrellas miren gente lo que hicieron por la bola cuidado agarra la garra la yohan porque yo le llegue así no así no vira la vira la vira la vira la ahí para que le ven el diseño para que hay gente que fue lo que bajamos gente están aprendiendo a hacer a las 6 estrellas que están viendo miren pero ven pero va que la le está saliendo heavy o van aprendiendo también del tutorial de gente de lena me gusta no lo olviden comenten los vídeos vamos a enredar la pan campana de la batata a ter y cala a ter y cala ter y cala a ire como es enredar a la gente hay que también enredar ya van 2 que bajamos gente ya van 2 ya en el día de hoy cuidado si las rompen vamos a meterse el clavo ya ahí está la otra grande mírenla ahí como está gente esa no la llevamos ayer también la tenemos ahí y callando con la grande que estábamos llevando el día de hoy gente suscríbanse que lo que no hay un emote que lo que no hay nada con lo claro de una vez hay el insano que lo que con esa que está ahí están tirando gente le dio la culé a que la están metiendo la otra estamos echando y la vez y la pecamos gente como es verdad hay la enganchamos por abajo gente por la cola no bulto se soltaron yo como una flor si no me equivoco en de aquí se ve clarita lo que como una flor gente no es verdad que no la vamos a ver si le llegamos si le llegamos gente podemos ya van dos que nos llevamos el día de hoy se nos rompió la grande gente la grandota que nos llevamos ayer se nos rompió bueno yo creo que ya empaquetamos hay si gente ya empaquetamos vamos batata vamos batata que ya empaquetamos vamos a ver qué fue lo que trajimos vamos a ver qué fue lo que trajimos una flor yo vi como una flor vamos a ver cómo llegar ahí buena 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 vamos a ver qué fue lo que bajamos una flor gente una flor yo sabía que era una flor vamos a tratar de desenredarla de una vez para encampanarla para tumbar las otras de una vez que andan volando cualquiera le vamos a dar hoy una onda bacana ayúdalo yo antes la desenredada la tienen que ter y cala vamos a ver qué es lo que es gente del engan me gusta no lo olviden estamos desenredando la planta para encampanarla de una cuidado vamos a ver gente entre dos feos en la cola fue ya va andré que no llevamos el día de hoy vamos a vivir batata ya bajamos una flor gente una flor déjame vaquiala va que hay gente que bajamos una flor gente pero está bien dobla esa y quién será que había hecho eso enséñalo para ver no no quito ponla por la nítida para que yo vean gente miren gente dejen no sabe en los comentarios si le gusta sí o no pero ya estaba dobla en verdad pero la bajamos fue volando que no la llevamos que fue lo bacano ella abuela con esa podemos la guía y de todo cualquier cosa eso ella estamos desenredando gente ya suba para arriba ya está casi encampanado ya la desenredaron gente por lo que veo me trae el clavo yo ni una vez clávala sí ponselo ponselo ya van tres gente en el día de hoy vamos bien eso es johan que lo que es ay mentira dale corriente johan no le voy a dar corriente johan dale corriente johan dale corriente vamos a esto que ya la planta la estamos encampanando como ustedes pueden ver ahí ya está en campana gente vamos ver a que no manden una para las reales de en alta ustedes saben cómo es nos llevamos ya cuántas hemos llevado ya no hemos llevado tres ya ya van tres plantas que bajamos gente estamos hablando una la manda por eso a nosotros no nos gusta mucho el hilo blanco se enreda demasiado y es difícil de desenredarlo loco si se ve difícil de desenredarlo por eso compramos hilo de colores a por mí en la y que lo que es una bandera y parece como una bandera verdad con cuidado batata ahora que está alta la planta de nosotros gente una bandera le voy a enseñar la otra bandera mirenla ya gente la ven ahora vamos a enseñar a la otra que supuestamente dicen que una bandera mirenla yo no está volando cuidado batata que la quieren como mandar ellos se llenan de valor y la mandan como a ver que lo que batata entonces vamos a ver si verdad que no vamos a agarrar que sigan confiándose que se la vamos a llevar a valor se la vamos a prender a valor gente y eso es mandala para allá y buena ahí hay por poco que la pasamos por la cola falta un poquito nada más un poquito ahora está un poco lejos la de nosotros también hoy ahí está bien ahí está bien a la sigla y la vende lejos como ve que lo que si verdad que esa banderita quiere la ya nos vamos a dar cuenta si una bandera cuando la pidemos gente desde aquí se me parece como una bandera porque yo le hago como tres colores ahí le enredamos fue o gente hay por el hilo gente que ustedes saben pensé que le vamos a traer por la cola era bueno hoy balaje a esa paloma es que está alta loco está enredada gente como quiera ahí ahí hay otra hay se enreda al lado ahora trata de apiar la trata de apiar la batata que está muy lejos está para quedarse por allá trata de bajar la trata de bajarla hay yo creo que la perdimos gente la perdimos vamos tiene que volar otra ahí viene cuidado con esta y una varilla ahí mismo está en la varilla ten mucho cuidado ya viste que se agarró de la varilla verdad ya se agarró de la varilla ya la perdimos yo te lo dije que estaba en la varilla bueno gente ya una se quedó de la que nos llevamos bueno gente se nos quedó una y para mí esa era una la más bonita que no hubieran llevado gente por la culpa de esa que está allá se nos quedó pero no le paren tranquilo que vamos a volar una gente vamos a volar otra ya tenemos una pérdida hasta ahorita gente esa no la recuperan en verdad en verdad pero ahora no porque están en clase más tarde más tarde nos la buscan vamos a encampanarle otra entonces de la que tenemos ahí porque no hay más nada están tratando de que de sacar a la gente pero yo no creo que salga de esa varilla no se metió en la columna de mi gente de la escuela y están tratando a ver cómo lo hacen en campana la de una batata eso es a poseen campana de una besa bueno gente se cerró una miren dónde vienen gente si que hay aquí en paquete la andú en paquete la durísimo que se viene de lejos se cerró gente y cayó aquí eso eso es buena buena que la manguen que la manguen cuidado loco no la dejes quedar no la dejes quedar bájala bájala y se va de lado para que no tan ítida tan ítida tan ítida tan ítida vamos a darle con las 6 estrellas que nos llevamos gente vamos a ver qué es lo que es con esto vengan me gusta no lo olviden comentar los vídeos ya van cuatro que no llevamos gente en el día de hoy llevan cuatro plantas gente que fue lo que traímos a esa era la bandera que hizo que eso no quedara la otra loco pero miren como vino gente se le cerró gente al dueño ponle el clavo ponle el clavo la número 4 gente la número 4 gente mirenla ahí como llegó aquí de granada pero nada valor tenemos una encampanada y quedamos las ya cualquiera con esa gente ahora si esa era la bandera que yo que eso quedara de nosotros pero la traímos se le cerró gente le bajó durísimo para abajo la mangamos de una bueno gente ahí está como pueden ver johan la trató de sacar y la sacó no bulto tienen la y la planta la recuperamos gente yo que pensé que yo la di por perdida por todo rato pero nada valor la traímos gente la traímos el ok y la planta y mi madre está la blanca batata con las 6 estrellas molajear con cualquiera ustedes saben cómo es gente suscríbanse no hay una negra hay gente hay una negra gente ahí la ven mirenla hay una negra esa negra la vamos a tratar de dar ahora vamos a ver cómo le llegamos vamos a ver cómo vamos a ver si le podemos llegar no verdad que la manden yo la veo negrecita como me lo dijeron hay por la cola gente eso ella ya eso fue de una de batata tráela que no se quede en la escuela hay buena batata buena ahí la traemos gente ahí la traemos gente ahí la traemos entre la número 5 hay 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 buena agárrala y agárrala y la número 5 gente vamos a ver qué fue lo que bajamos qué fue lo que bajamos una negra gente yo se lo dije una negra gente la ven como ve que lo que una negra bajamos gente ahora tiene como verde de 9 y es que tiene un diseño hay mi madre gente miren lo que tiene una estrella con abanico gente hay mi madre yo de que viéndola miren que se ve negra gente pero tiene un diseño está evita bonita la número 5 que nos llevamos el día de hoy la se enredaron ya ponen en eso la se enredan de una gente o la número 5 gente ustedes saben que lo que desenredando esa planta el johan allá con la que se nos quedó pero está ahí como por 5 ya eso era también se enredando gente que me gusta no lo olviden comenten los vídeos la verdadera planta en campana hay como hay una transparente una invisible gente un reloj de arena y como volando la ven allá por esa tarde o la otra como a ver qué es lo que conté invisible entonces si podemos darle a esta vez la batalla como si podemos tumbarte invisible gente ahí ya la llegamos cuidado la otra cuidado que la otra se está metiendo ahí no hay las dos locos estamos agarrados de las dos locos pero te dejala eso para acá al pasito batata a ver si la bajamos las dos al pasito al pasito al pasito para que no la vaya que más al al pasito al al pasito batata eso jala la batata jala la traila 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 la batata traila traila eso es traila que fue lo que bajamos que fue lo que bajamos gente que lo que que fue lo que no llevamos a pero eso está como roto un reloj de arena gente y una como debarata mire este debarato gente es clavala le clavala le clavala 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 bajamos 2 gente vamos por 7 ya llevan 7 gente que nos llevamos en el día de hoy Vamos a desenredarla Vamos a desenredarla Que también enreda, loco Ya van 7, gente Que nos llevamos el día de hoy Vamos heavy, vamos heavy Eso hay que la desenreden Denle a me gusta, gente No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Vamos por 7 ya en el día de hoy Vamos desenredándola Para volar a la que esta Me desenreda Vuelve esa misma Vuelve esa misma Eso está de barata, loco O sea, está en pariente Ya van 7 que bajamos hoy Vamos bien No hemos tenido ni una pérdida Una sola nada más Que no la rompieron La grande, gente La vamos a arreglar Hace de grano feo, loco De barata eso De barata eso ya Que eso está roto ya De la número 7 Eso es ya Está bien ahí Vamos para acá, gente Para que ustedes vean Todas las que nos hemos llevado En el día de hoy Ya van 7 que nos llevamos, gente Ahí están esas plantas Que la están desenredando Y clavando la gente Ustedes saben cómo es Suscríbanse No lo olviden Comenten los videos Vamos al game Vamos al game Que hay una cuanta más Que tenemos que tumbarla De una vez A valor Ya va a estar En campano una Ey, gordo ¿Qué o qué? Yo voy el gordo Salíte ahora mismo Del colegio Ese es el reloj de arena, gente Con esa que le vamos a dar ahora Con esa que bajamos Ustedes saben cómo es Miren la encampanadita Donde está ahí Balajea durísimo Con quien sea Y aquí la planta Que hemos bajado No bulto, gente Otra más gente Que se rompió Mirenla ahí Esa se ve barato feo, gente Esta también se rompió Miren, gente La ven Se le partían los pendones Parece que la habían arreglado Esa Porque tienen como Dos pendones Miren Parece que la habían arreglado Ven La habían como arreglado Y como quiera Como que se dañó Pero se le dañó Lajeando Pero no da valor Ay, ya le enredaste tan rápido Ay, mi gente Pero qué rápido Le enredó el Johan De una vez Vamos a esto Vamos a esto Vamos a prendérsela Esa es como una chiquita Si no me equivoco, gente Vamos lajeando con ella Ya Vamos lajeando Vamos a esto El Dila Mira allá Delena me gusta Gente no lo olviden Ah, pero lo que No se van a dejar agarrar Es por la cola Johan No quieren eso Ahora sí Otra vez Johan Llevan como cuatro veces Que se suelta Mira qué es lo que dice eso No quieren que la agarremos Vamos a esto Vamos a esto Vamos a prendérsela Vamos a prendérsela Ay, por la cola de nuevo Otra vez Se fue Oh, oh Mira qué es lo que dice eso Se está puesto Oh, oh Pues está puesto Ese Johan No se la quieren agarrar Ay, mi madre Si te fue la chichigua Fue de la mano Qué es lo que está pasando Manito Bueno, mi gente Yo creo que esa se quedó Ah, no Subió, subió Gente, subió Vamos a esto Ah, por mí Mira el Lilo Ahí, agárrala Ahí, buena Buena Eso es La agarramos por el Lilo Gente, buena La bajaste Eso era lo que tenía que hacer Batata Bajarla de una vez Y la agarró así mismo Lo hizo bien Eso es, batata Buena Eso mismo era lo que tú Tienes que hacer Agarrarla de una Ay, los niños lindos El Dilan Es que no tiene Están llegando ya gente Los muchachos de la escuela Salían del colegio Se quedó volando La plantica Gente, de una vez Cuidado con la de nosotras Vamos a esperar Déjala volando también Batata Ahí tú quieres Vamos a esperar otra Para tumbarla Ya van ocho gente Que bajamos En el día de hoy Vamos por ocho Vamos por ocho Vamos bien Esa escuela no tiene nudo No tiene nudo Por eso fue que Se te fue como cinco veces Hasta nervioso Te pusiste Dale, dale corriente Con tu chico Dale corriente Dale corriente Que lo que es mentira Ay, ay, ay Los niños lindos Que lo que es Los niños lindos El Dilan Llegó de la escuela La gente ahora mismo Yo no me mando una Eso es Dilan Está bien ahí Mi niño lindo Aquí están las que no hemos llevado Gente Todas las que no hemos llevado Vamos a las ya Dice que volaron una Vamos a ver que es lo que es Vamos a tratar de darle Gordo que tú dices Ah, pero ya la están Ay, sí Mírenla ahí gente Mírenla ahí Ay, sí Como una chiquita Otra chiquita Es como roja esa Como con negro Ah, pero te están Enredando de batata No es con batata Por eso están Enredando ustedes dos Y qué cordeles Que tiene batata Eso tiene nudo Que eso parte Madre gente A la bestia Loco Le quieren caer Los dos gente Vamos a decir verdad Pero que están Están metidos para el sol Loco Ay, la empaque To batata La empaque To batata Se les fue Se les fue No güey Con el gordo No que tú tienes Que las ya Entre ustedes mismos Ah, que el gordo Le está riendo Para agarrarla Es que el gordo La quiera agarrar No bulto Vamos a esto Vamos a esto Gordo Y donde Ah, pero que tú La tenemos agarrada Gente por el lino Mírenla aquí Ya la quemamos Uff, cayó aquí Eso es gordo Buena Buena gordo Creo que es buena Ahí La bajó el gordo Está bien ahí Gente La bajó el gordo En la de batata Por allá Que fue lo que bajamos Niño Que fue lo que bajamos Vamos a ver Gente Vamos a ver Vamos a ver Gente Miren el like Que fue lo que Ay, pero es una pelota Como de fútbol Gente Un diseño de una pelota De fútbol Fue que le hicieron En fútbol americano Y chiquita Y chiquita Entonces Nos mandaron dos pequeñas Gente Por una de valor Les las llamo Como quiera Dengan a me gusta No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Ahí están Ya van nueve Que nos llevamos En el día de hoy Gente Ya vamos por nueve Vamos bien Ay, los niños lindos Va a volar esa Pequeñita Y le voy a volar Esa pequeñita El Dilan Y esta batata Con su plantita Gente Una de las chiquitas Que tumbamos Pero está volando Como rara Ahora sí Ahora sí Bien lindo Pueden campanar El reloj de arena El gordo Ya gente Mira Se vende Para todo lado Esta es chiquita Esa es chiquita Chiquita No es chiquita Chiquita Sube la verdad Tiene piqueta Entonces Chiquita Ah, pero miren La otra Ya no se quedó Ustedes La pueden perder La pueden perder La pueden perder Se va a quedar Batata Ya se quedó La de batata Ellos quieren Entre ellos Gente Ahora Tienenlo ahí ¿A quién ustedes van? ¿A batata o al gordo? Los que nos mandan una Ellos se están entreteniendo Ahí Se entretengan Está bien ahí Tiene batata Hay Hay gente La empaquetaron La empaquetaron La empaquetaron Ahora Quieren la gente Entre ellos Gente La queman A batata Se la queman A batata Se la quemó Batata Ya ustedes saben Ya ustedes saben Valor Te la quemó Te la quemó El gordo Con el reloj de arena Con ese cordel Que tú tenías Lleno de nudos Estaba lleno de palitos Era como de tender ropa Gente Ese hilo Nada Denle a me gusta Gente Comenten los videos Suscríbanse Llevan nueve Que nos llevamos El día de hoy El gordo Ahí es que estaban Todos los chederos No, gordo El gordo Ahí los niños Dylan Los niños Dylan Llevan nueve En el día de hoy Gente Que es lo que Ahí se te va Dylan Está volando Sí, gente La ven allá Oh, oh, oh Como el Dylan Ay, mi madre De Jacob Hasta con Dylan No, pero qué valor Hasta con Dylan Lo quiere hacer Ya ustedes saben Gente Activo Suscríbanse Comenten los videos Comenten los videos